¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que realizaré una actualización en relación a la inminente llegada del material Boeing E3D Sentry a territorio nacional. Espero que les guste. Como ya sabrán si han seguido la noticia con nosotros, hoy miércoles 27 de julio deberían arribar al grupo aéreo número 10 el material Sentry recientemente adquirido a la Fuerza Aérea Británica. El día lunes 25 salió desde Waddington con destino a la Base Aérea de Lajes en las Islas Azores, Portugal, el Sul Hotel 103. Posteriormente, el día de ayer 26 de julio saldría con dirección al Aeropuerto Internacional de Tucumén en Panamá. Desde allí se espera que despegue con destino final al grupo aéreo número 10 en Santiago durante esta jornada. Tentativamente a las 22 horas UTC. En relación al Sul Hotel 106, este avión despegó el día de ayer 26 de julio con dirección a Lajes, donde se encuentra hasta ahora. Según la información que hemos podido recabar de spotter portugueses locales, el vuelo con destino a Panamá se encontraría retrasado hasta el momento, por lo que bien podría llegar hoy en la noche o dentro de la madrugada de mañana. Esta es la información que hay de momento, estaré monitoreando todas las novedades en relación a esta importante noticia. Apenas surjan, se realizarán actualizaciones en mi canal de Instagram y en la pestaña Comunidad de este canal en YouTube. Así que estén atentos amigos a todas las novedades que vamos subiendo a nuestra querida comunidad. Bueno, es así como concluimos este nuevo informe de los Sentry. Espero que les haya gustado, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades que tenemos en nuestra comunidad. Además, pueden seguirme en Instagram, donde estoy siempre subiendo nuevo material. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!